Música Esto es PDVSA la Estancia al Día. Marzo se hace caribe, calor, baile, música, sonrisa. Disfruta de una de las expresiones culturales más arraigadas de nuestro continente con el Festival de Merengue 2012. A continuación, nuestra cartelera de actividades. Conciertos. El sábado 10 a las 4 en PDVSA la Estancia, desde los estados Táchira y Mérida nos llega el tradicional merengue andino a cargo de las agrupaciones Cuerdas de la Montaña y Ecos de la Montaña. Y en Sabana Grande a las 6 disfrutaremos de todo el sabor y el ritmo del merengue dominicano con las agrupaciones Luis Bolívar y su orquesta y la merengada de coco. El domingo 11 a las 11 en PDVSA la Estancia presentaremos una visión urbana del merengue andino a cargo de Los Sinvergüenzas. Y para los más pequeños, las actividades infantiles. El sábado 10 en Plaza Venezuela a las 6 y continuando con la segunda muestra nacional de cuentacuentos, desde el Estado Zulia nos llega la experiencia escénica El Hombre del Traje Amarillo. El domingo 11 en Sabana Grande a las 2 vuelve la experiencia escénica El Hombre del Traje Amarillo, desde el Estado Zulia. Y en PDVSA la Estancia a las 3, la segunda muestra nacional de cuentacuentos nos trae a Edgar Ojeda, del Estado Aragua. Todas nuestras actividades son gratuitas. Conéctate con nosotros a través de www.pdvsalestancia.com Nuestra cuenta en Facebook, tuiteanos, arroba PDVSA la Estancia y visita nuestro canal en YouTube, PDVSA la Estancia 1. Actívate en nuestra próxima edición de PDVSA la Estancia al Día. ¡Gracias!